Hola que tal amigos, bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Empecemos con las noticias del mundo del entretenimiento Magali Medina denuncia que marcas vigilan su casa Empezó cuando comencé a empayar futbolistas De acuerdo con la conductora de TV, cámara de vigilancia de su casa captaron un vehículo que vigilaba sus movimientos Se siente amenazada Magali Medina se pronunció en su programa de televisión para advertir a las autoridades y sus seguidores Que está siendo vigilada por un grupo de desconocidos que se acercan a marcarla a la puerta de su domicilio De acuerdo con la conductora de Magali TV, la firme Estas personas serían de nacionalidad extranjera y se estacionan muy cerca a su casa para vigilar sus movimientos Esto inició, según sus palabras, cuando empezó a empayar a futbolistas Si algo me pasa, ya saben dónde buscar, al menos la policía Sostuvo preocupada y aseguró que el día de mañana se acercará a una comisaría para pedir garantías para su vida ¿Por qué por hacer mi trabajo tengo que poner en riesgo mi vida? Preguntó indignada Magali Medina, quien recientemente ha expuesto a través de la señal de ATV Donde figuras de la farándula y futbolistas aparecen siendo infieles a sus parejas Yasmín Pinedo sería demandada por casi medio millón de soles tras aceptar conducción en EEG Latina, en una carta notarial, señala que la modelo incumplió contrato No se lo perdonan Yasmín Pinedo fue anunciada la noche del lunes como la nueva conductora de Estos Guerra Y la recibieron con bombos y platillos Pero no todos quedaron a gusto con el ingreso de la modelo a este programa Pues Latina, canal al que perteneció hasta hace unos días Decidió tomar acciones legales contra ella Y es que Pinedo sorprendió a todos Tras abandonar la conducción de Magazine Mujeres al Mando Para darse una nueva oportunidad en el canal de Pachacamac Lo que no ha sido bien visto por los directivos de su anterior casa televisiva Ya que interpusieron una millonaria demanda contra la expareja de Gino Cereto Según Ojo, la modelo ha sido demandada por Latina por cerca de medio millón de soles Por incumplir con la renovación del contrato Con el que confirmaría su continuidad en el espacio que compartiría con Karen Schwarz y Kathy Sainz Quedará automáticamente obligada a pagar la suma de 450 mil soles Versa la parte final del documento enviado por el canal de San Felipe Según el documento enviado, ella incurrirá en grave incumplimiento contractual Sujeto a pago de la penalidad, si es que negociara el establecimiento de una relación contractual Con anterioridad a los 90 días calendario Como era conocido, Jasmine Pinedo había sido confirmada días atrás en el programa matutino Pese a que se especulaba que era una de las posibles opciones para reemplazar al renunciante Matías Brivio En la conducción del reality Bueno amigos y amigas, gracias por ver el video No olviden de suscribirse y darle like Nos vemos en un próximo video Bye bye